La llegada de al menos 123 maestros cubanos el pasado mes de diciembre para capacitar docentes de los 298 municipios de Honduras a través de la metodología del programa Yo Si Puedo, ha generado el rechazo del Partido Nacional. Mediante un pronunciamiento dejaron muy clara su postura al considerarlo como injerencia, ya que en el país hay profesionales capaces de trabajar con 700 mil hondureños que no saben leer ni escribir. Honduras debe estar alerta ante injerencia ideológica de los maestros cubanos. De forma opaca, muy poco transparente y con objetivos pedagógicos dudosos, el gobierno socialista de Libre trajo a 123 maestros cubanos al país. Apoyamos cualquier esfuerzo nacional para erradicar el 12% de alfabetismo existente en el país. Sin embargo, contamos con los suficientes pedagogos y maestros con enorme experiencia y diversos profesionales preparados en las universidades de Honduras y en el extranjero capaces de impulsar un eficiente programa nacional de alfabetización. El programa de alfabetización Yo Si Puedo tendrá un valor de 50 millones de lempiras y serán usados para la adquisición de material didáctico y otros insumos. Por su parte, el viceministro de Educación, Edwin Hernández, considera que la opinión de la oposición es porque no están de acuerdo que los hondureños tengan una mejor educación. Y ahora nos encontramos que estamos entre el 14 y el 17% de analfabetismo en 12 años de dictadura. Entonces, ellos sí lo miran desde el punto de vista ideológico porque ellos consideran que a menos preparación de la población, más capacidad de manipulación. Ese es el verdadero planteamiento ideológico. Lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación y por disposición de la compañera Xiomara es darle el pan del saber a aquellos compañeros que la dictadura se la negó durante 12 años. De la misma forma, el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN, señala que el país necesita de estrategias internacionales para erradicar la alta tasa de analfabetismo, que sí ha logrado funcionar en otros países de América Latina. Yo creo que lo que se ha probado mundialmente como el método más eficaz y el método que ha ayudado a muchos pueblos del mundo a poder salir del oscurantismo, nosotros no lo podemos rechazar. Es el mejor método y quienes lo han aplicado lo tienen sus creadores. Y más, nosotros estuvimos personalmente con uno de los creadores del método de alfabetización de Ocipueno, de la hermana República de Cuba. Creo que los que hoy se oponen son los mismos que han tenido en el oscurantismo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas INE, el 12% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, es decir, 717 mil personas, y a ellas va dirigido el programa. De ese total, el 18.9%, es decir, 135 mil personas, se concentran en las áreas rurales del país, las cuales han sido identificadas por educación como el área focal de esta problemática. Para el Centro de Noticias Gotevé les informó Carolina Martínez.